Un festival que no deja de crecer y recupera la semana de proyecciones. Se desarrollará este año del 1 al 9 de septiembre con algunas novedades, como el Minifica, una especie de sección dedicada a los más pequeños con tres categorías, de 0 a 3 años, de 3 a 7 años y para mayores de 7 años. Además, el festival se renueva con una nueva imagen, un nuevo logotipo y un nuevo galardón, donde está muy presente el protagonista, el águila, que quiere ser reconocido no solo en el territorio nacional, sino internacionalmente. Bueno, una edición especial, 30 años. Dice la canción que 30 años no es nada, ¿no? Yo creo que pensando en el bagaje que llevamos, 30 años son muchos, hemos aprendido mucho, hemos cerrado mucho, pero también hemos acertado mucho. Yo creo que todos los que hemos tenido y que han tenido responsabilidad en el festival desde sus comienzos deberían sentirse muy satisfechos o deberíamos sentirnos muy satisfechos porque no siempre la cultura tiene el placer y el gusto de conmemorar o de celebrar 30 años, y menos desde la administración pública. Es una muestra de colaboración público-privada importante y eso lo hace aún más difícil porque yo siempre he dicho que la cultura y sobre todo las artes son la hermana pequeña de las inversiones. Entonces, es muy difícil que una administración entienda lo que supone una inversión, porque no deja de ser una inversión en cultura. Que lo entiendan todas las administraciones públicas es aún más difícil. Y nos encontramos ante el caso de que lo mismo la Diputación, que la Junta de Castilla y León, que el Ministerio, han entendido de primera mano la importancia de un festival, además de cortometrajes. Y como hay que rizar el rizo, la empresa privada se ha implicado desde el principio en esa labor. Desde Gullón y a Cuna podemos decir con mucha satisfacción que hemos sido capaces de ir cumpliendo años y de crecer. Como os decía, este año cumplimos 30 años y se celebrará el festival del 1 al 9 de diciembre. Incluirá novedades, pero yo quiero hacer especial hincapié en una. El resto se las voy a dejar a la concejala. Y las voy a hacer única y exclusivamente en una, porque para mí es lo más importante. Y es el minifica. No hubiésemos cumplido 30 años y no hubiésemos sido capaces de crear cantera. De que desde los más pequeños se entienda la importancia del festival en Aguilar y la importancia de lo que supone el cortometraje en un festival como el nuestro, pero desde luego dentro de lo que es la actividad cultural. Este año se convertirá en un certamen, el minifica. Competirán en tres categorías con un premio de 300 euros en cada una de las categorías. Y las categorías son de más de cero años, de más de tres y de más de siete. ¿Vale? O sea, de cero a tres, de tres a siete y de siete en adelante. Eso es lo más importante. Yo creo que ese es parte también, junto con la colaboración y la complicidad de la que hablaba al principio, es parte también de la explicación o de la motivación que ha hecho que el festival de cortometrajes de Aguilar de Campo se ha convertido en un referente cultural y en un referente a nivel ya no solo nacional, sino también internacional del compromiso con la cultura. Uno al empeño y al eficaz trabajo que el equipo técnico pone cada año en esta edición un año más para conseguir que sea una fiesta cinematográfica. Y bueno, pues lo que ha dicho María José, el empeño del equipo implicándonos, si quieres, en los más jóvenes, de forma que sea el minifica un valor añadido más a las apuestas culturales que tenemos hacia este público. Creemos que es buena la formación en todos los niveles culturales y por eso hemos apostado por ello. Entonces, lo que intentamos es que al final de esta edición, pues que la satisfacción de que haya sido, pues eso, una fiesta con un renombre. Y yo creo que las bases, las explicarán mucho mejor ellos, el porqué de las modificaciones de las bases. Creo que la más importante es esta, el dirigirnos al público más infantil y el resto, pues creo que son pequeños cambios que ha habido en las bases. Como sabéis, este año va a ser un año especial. El festival cumple 30 años y queremos darle muchas novedades. Nos las vamos a contar todos hoy porque sabemos que el espacio que tenéis es limitado, entonces vamos a ir dándoslo poquito a poquito para que podáis tomar nota de todo. Pero os prometo que estamos haciendo algo muy interesante este año y que vais a quedar un poco sorprendidos. La primera novedad es este Minifica, ya existía Minifica en el festival y la respuesta ya era muy buena. Entonces, no es que hayamos inventado nada, sino hemos visto que el público al que se estaba dirigiendo todas las actividades infantiles que el festival ya desarrollaba, pues funcionaba y nos demandaban más, porque los pequeños siempre nos demandan más, y bueno, pues hay que dárselo, ¿no? O sea, es una manera también de formar cantera, de hacer que los espectadores crezcan con el festival, crezcan viendo que el festival es algo suyo, es algo propio, no es algo a lo que tienen que llegar en un momento dado, sino que ya desde cero años es el reto, que nos proponemos, ese cero años vamos a atender a ese público. Además, creo que también hay una cosa, ¿no? Últimamente, si hacen muchas actividades para niños, pero de cero a tres años no hay tantas, os lo digo. Y creo que una de las cosas que tiene que hacer un festival es reinventarse, renovarse, atender un poco a las demandas y sobre todo ser original. Y creo que hacer un festival en el que de pronto ya empecemos a pensar que los espectadores, desde el minuto cero, porque ya probamos a hacer dentro de la barriga, pero no conseguiríamos que los niños abriesen los ojos tan temprano, entonces, bueno, pues vamos a esperar a que nazcan, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es una ciudad muy divertida y muy emocionante, porque la gente siempre va a decir, es que no hay películas para hacer baños. Bueno, ya veréis cómo se hay, no os preocupéis. Más allá de esta novedad, lo que, bueno, un poco las bases se indiquen, es una apuesta en la que continuó un poco lo que se comenzó el año pasado, una sección oficial en la cual estén incluidos los cortometrajes nacionales y los internacionales, compitiendo juntos, demostrando un poco que también que la calidad del corto español está al nivel del corto internacional y, además, que ese diálogo entre los cortos nacionales e internacionales, creo que el año pasado funcionó muy bien, la gente lo aceptó, pudo ver realmente ese nivel que el corto español tiene y creo que merece la pena mantener esa apuesta. Hemos, bueno, a nivel técnico sí que hay algunas, un par de modificaciones, hemos concretado en dos plataformas la manera de inscripción, una para los cortos nacionales y otra para los cortos internacionales, también es un motivo en parte de efectividad porque nos ayuda a dirigirnos a un público internacional en una plataforma que está más vinculada a un mercado internacional y mantenemos una plataforma nacional donde también hay muchos trabajos españoles y a nivel también de organización nos ayuda a tener separados los trabajos, no tener que andar haciendo esas distinciones. Y, básicamente, las fases las tenéis un poco por ahí, las podéis revisar, son muy parecidas, no hay, más allá de lo de Minifica, no hay grandes novedades y sí que, bueno, pues mantenemos la esencia del festival, el pago por selección, hemos revisado un poquito los premios y, bueno, lo que esperamos ahora es que nada más que terminemos, bueno, tardaremos un día en activar las plataformas y ya la gente podrá enviarnos los cortometrajes y dentro de unos meses pues veréis la selección. Volvemos a la semana de proyección, yo creo que va a ser un reto muy importante porque lo tenemos que llenar de contenidos, de programación, etcétera. Entonces, nos vamos del 1 al 9. También creíamos que el 30 aniversario era un momento de revisar nuestra imagen, si estábamos correctamente identificados fuera. Bueno, entonces, en cuanto a la imagen, aparte de la imagen de los próximos cinco años, que va a ser Tania, que como os decía, Tania Porras es colaboradora desde hace años ya en el FICA y ha sido la encargada de su elaboración, y la joven es grado superior en animación 3D y técnico superior de artes plásticas y diseño. Y como veis en la imagen, ha basado su diseño en un grupo de niños haciendo cola junto a un telón de la entrada de un cine. Entonces, bueno, más o menos esta será un poco la estética que queremos que pueda mantener el festival durante los próximos cinco años. Y en cuanto al logotipo, creíamos que era el momento también de una pequeña renovación y el logotipo que le veis aquí es un poquito lo que ha evolucionado y ahora este, el logotipo, donde el águila mantiene una presencia bastante mayor. Y las letras son un poquito más redondeadas y hace en pie, desaparece el decampó, pero mantenemos un poquito la página web, que es Aguilar Film Festival, que es donde tendremos todos los contenidos. Y el águila está en una pirámide que es una A, que es la letra inicial de Aguilar. Pero no solamente el logotipo cambia, sino que queremos que el galardón sea muy parecido a lo que es el logotipo. Entonces, aquí hay un pequeño diseño, le pondremos luego ya más evolucionado. Pero bueno, la idea, como otros festivales, es que el logotipo del festival, el galardón, se identifique con el logotipo. Y creemos que el águila identifica al festival de Aguilar claramente. El diseño le ha hecho Leticia Caballero, que es miembro del festival. Y esta es un poquito nuestra nueva imagen, por eso queríamos presentarlo con el tiempo suficiente, para ya volcarlo en la web y ya que los próximos años se identifique el festival con esta nueva imagen. Yo nada más, deciros que a mí me da un poco vértigo, después de 30 años estar aquí sentado, y me vienen a la mente los primeros años, y bueno, pues me emociona y me estimula, y creo que el compromiso es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el festival, desde hace uno o dos años, hemos entrado en una dinámica de internacionalizar el festival. Creemos que era el momento, a nivel nacional el festival ya tiene el prestigio suficiente, y lo que nos faltaba era meternos en todo el mundo, introducirnos en todo el mundo. Yo creo que lo vamos a hacer, gracias a las colaboraciones. La programación este año yo creo que va a ser fantástica, será una de las mejores programaciones en cuanto a contenidos, que eso lo llevamos trabajando ya dos meses, y en los próximos, no sé si en septiembre o octubre, podremos hacer un avance de lo que es la programación. ¡Gracias!